Entrampado el conflicto en la Universidad Michoacana, aún permanecen 400 jóvenes en la toma de ciudad universitaria y nueve planteles más. Hay afectaciones en proyectos de investigación que incluso llevan varios años debido a la toma de las instalaciones nicolaitas por más de tres semanas, señaló Medardo Serna González, rector de la Universidad Michoacana, la Facultad de Biología y el Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas, entre otros, han visto un rezago en sus proyectos de investigación que han quedado detenidos, así como varias otras licenciaturas y posgrados, como la Facultad de Ingeniería Eléctrica, que tiene detenidos 22 proyectos. Además, también hay 50 estudiantes de posgrado entre maestría y doctorado que no se han podido inscribir por la toma. El jefe Nicolaita ha vuelto a pedir este martes de manera indirecta que los jóvenes de la Casa Nicolaita liberen Ciudad Universitaria y las nueve escuelas que mantienen tomadas. En tanto, una de las proposiciones que han emitido este día los paristas ya retirados y que han dialogado con Serna González entre lunes y martes, es que la segunda convocatoria que emita la Universidad Michoacana para nuevo ingreso vaya dirigida únicamente para los jóvenes que han estado en los movimientos desde hace dos meses exigiendo un lugar. Sin embargo, esta también deberá ser puesta a consideración del Consejo Universitario, más el rector dijo que no serán cedidos espacios si no hay trámite ni examen. Serna González definió que aspirantes y rechazados deben soltar las instalaciones universitarias para poder avanzar en el proceso de inscripción y definir en total cuántos son los lugares que han quedado disponibles para estudiar en la máxima casa de estudios, ya que faltan por inscribirse los alumnos que quedaron promovidos en las áreas académicas, económico-administrativas y también agropecuarias. Y la información del total de estos lugares también deberá pasar a manos de la Comisión de Nuevo Ingreso del Consejo Universitario para tomar una determinación. Teresa de la Torre, Respuesta.